Un saludo, Dios les bendiga. Nos alegra nuevamente saludarles a todos los padres del Liceo Cristiano de la Vid. Seguimos en este taller para padres llamado ¿Cómo conducir a tus hijos a Cristo y conservarlos con Él? Y seguimos estudiando en la Palabra de Dios y junto con este libro también para poder así conocer lo que el Señor nos enseña. Entonces, la vez pasada en el último video aprendimos acerca de la ley de Dios, la ley moral de Dios, los diez mandamientos, como por medio de imágenes y juegos, podemos enseñárselo a los niños para que ellos puedan así aprender esta ley moral de Dios. Y también en el libro queremos animarles para que lo puedan ver, que está más a fondo detalles de juegos, actividades y formas en donde podemos enseñarles más a profundidad acerca de los diez mandamientos. Hay algo que es sumamente importante que hay que recalcar en cuanto al uso de la ley moral de los diez mandamientos y es que la ley no nos ayuda, no nos justifica, no es el medio de salvación y eso tenemos que tener mucho cuidado. O sea, no vamos ahorita a volvernos unos moralistas y legalistas, sino la ley tiene esa función de llevarnos a Cristo, precisamente de preparar nuestro corazón para la gracia, para entender el amor de Dios por nosotros, para entender la magnitud y la obra del Evangelio en la justicia de Cristo a nuestro favor. Entonces es muy importante para que utilicemos la ley de manera legítima. Y otra faceta de la ley es que la ley, además de mostrar nuestro pecado y guiarnos a Cristo, también es una muestra de la bondad de Dios para nosotros, porque nos protege. O sea, debemos ayudar a los niños a entender que cualquier restricción que Dios nos ponga a nosotros en nuestra conducta, para nuestro diario vivir, es para nuestro bien. O sea, no se basa únicamente en un mandamiento deliberado, sino tiene un sentido común, tiene una razón de ser. Entonces, también ayudarles a ellos a ver la ley del Señor, la palabra del Señor, como realmente deben verla como una bendición para nuestras vidas. Por ejemplo, en el Salmo 19, 7, y en unos versículos más leemos algo impresionante. Definitivamente, fíjense cómo la ley es una luz y quizás el mundo quisiera hacernos creer que lo peor que podemos hacer con nuestros hijos es hacerles dar un sentido de culpabilidad o hacer que se sientan mal consigo mismos, pero precisamente eso es lo que tenemos que hacer. Y al hacer eso, estamos preparando sus corazones para que sientan la gratitud por la cruz. No sé si tú quizás puedas ver evidencia en tus hijos de tristeza por el pecado, quizás. Si ves culpabilidad, si ves el temor de Dios en sus corazones, o detectas la humildad en su corazón, si ves eso, quiere decir que están preparados para que tú puedas predicarle las buenas noticias del Evangelio. Estas son evidencias de que nuestros hijos realmente están siendo restaurados y conmovidos por la ley. Entonces, ellos allí, tú les has presentado esa sal, de modo que tienen sed de justicia. Y ahora les debes dar el agua de vida. Ese es el proceso y el camino que usamos. Entonces, esa es la manera en que nosotros debemos guiarlos correctamente a Cristo. Ahora, entrando en este nuevo tema del video de hoy, la pregunta, Ibra, ¿cuál es nuestro papel como padres? Y quisiera preguntarte algo. Cuando tus niños están en problemas, ¿a quién recurren en busca de ayuda? Si queremos ser nosotros, es importante que desde ya empecemos a cultivar esa relación de amor con ellos. No esperemos hasta la adolescencia, porque probablemente sea demasiado tarde. Si nosotros no estamos dispuestos a enseñarle ahora a nuestros hijos a tener el tiempo, a guiarlos, a instruirlos en el Señor, queremos decirles algo. Y es, tengamos cuidado, porque afuera el mundo sí tiene toda una agenda para educarlos con sus principios anticristianos. Y ellos están listos y preparados y esperando el momento para educar a nuestros hijos. Entonces, realmente tenemos que tomar esta tarea como algo en serio, prepararnos, ver la importancia que esto requiere y la urgencia que requiere para nuestros hijos. Y también poder actuar, apartarlos de todas esas influencias nocivas que el mundo está trayendo. A veces nosotros pensamos que podemos estar engañados pensando que si entramos un poquitico del mundo a nuestra casa, pensando que no la va a contaminar, realmente sí la va a contaminar. Y no tenemos que pensar que eso no va a suceder. El entretenimiento, la televisión, las amistades, muchas cosas que pueden influir del mundo en nuestra familia, en nuestro hogar, en nuestros hijos que el Señor nos ha mandado a cuidar. Así sea, un poquitico puede contaminar. Y quisiera darles una historia un poco asquerosa, pero muy, muy, muy diciente. Quiero que piensen esto, si ustedes hicieran un jugo de mora en su casa, o sea, delicioso, fresco y todo esto, pero si se enteraran que le cayeron unas cuantas gotitas de orines a ese jugo, yo no creo que nos atreveríamos a tomárnoslo ni a dárselo a ningún miembro de la familia, a pesar de que solamente son dos gotitas de orines. Si tú sabes eso, no lo harías. Y así mismo espiritualmente hablando, no deberíamos engañarnos pensando que un poquitito de contaminación no afecta, realmente sí afecta y debemos ser muy radicales en esto para proteger a los niños. También es importante que tengan en cuenta que la parte espiritual nos corresponde a nosotros como padres. Recuerden que fue la primera enseñanza que el Señor nos dejó en Deuteronomio y Él nos enseñó a que realmente esto era lo que teníamos que hacer con nuestros hijos, a hablarles de estas cosas, a enseñarles la ley que Él nos había mostrado, sus palabras, a guardarlas y a dejarlas allí en su corazón cuando nos levantáramos, al acostarnos, estando en la casa, al salir. O sea, la responsabilidad principal está en nosotros los padres. Dios la ha puesto a nosotros. Lamentablemente pensamos que esa parte espiritual la tiene la iglesia. O en este caso podría ser también el colegio, como es un colegio cristiano. Pero necesitamos entender que la parte espiritual está dada exclusivamente a los padres y es un mandato que el Señor nos da. La parte espiritual nos corresponde y necesitamos trabajar en ello. Porque si nosotros como padres somos superficialmente espirituales, lamentablemente nuestra instrucción a nuestros hijos va a ser... Por eso necesitamos profundizar en el Señor, tener tiempos de la palabra, tener tiempos de oración como padres individualmente, como esposos, tenemos que buscar del Señor. Porque si no nos alimentamos de esa palabra, lamentablemente no vamos a tener nada que dar. Y para poder enfocarnos en el corazón de nuestro hijo y instruirle con la palabra del Señor, necesitamos conocerla. Entonces ese es un primer paso también que tenemos que tener en cuenta. Definitivamente si no somos discípulos nosotros mismos, no vamos a poder hacer de nuestros hijos unos discípulos que sigan también al Señor. Ahora, una parte clave que tiene que ver con el día a día, en crear una rutina de poder leer la palabra con ellos, de poder instruirles, poder orar juntos, el devocional familiar, el altar familiar, ese famoso coco que siempre hablan en todo lado, en el colegio, en la iglesia, que uno de pronto escucha y escucha, pero como que está un poco distante y parece como algo muy ideal, muy idealista. Y la verdad yo originalmente, me acuerdo que cuando las niñas eran pequeñas, más pequeñitas, como que veía eso tan difícil, como que pensaba que tenía que hacer un culto familiar cada cuánto, como que cada cuánto se hace el devocional familiar, el altar familiar, tiene que hacer alabanza, es como un culto en la casa que hay que hacer, ¿no? Pero la verdad que nosotros últimamente, ya hace como unos, yo pienso por ahí unos cuatro años, que venimos en una rutina diaria de poder leer la Biblia con ellas y orar, a veces quizás uno por hacerlo tan complicado es que uno lo hace, pero el hecho de llevar una lectura, por ejemplo, del Nuevo Testamento con ellas, de un evangelio, que ellas vayan de a poquito a porciones muy pequeñas, leyendo y viendo la historia, la revelación de Dios en Cristo, la revelación de Dios a través del Espíritu Santo, por ejemplo, en el libro de los Hechos, ya estamos leyéndolo. Ellas mismas, de manera muy sencilla, la palabra misma nos va hablando, nos va reargullendo, les va hablando también a ellas, entonces realmente yo les motivo como a dar ese paso, de pronto de quitarle un poco el mito al altar familiar y proponerse hacerlo, no muy complicado, pero sí de manera constante, corto, sustancioso, con oración, con lectura, y bueno, el libro de hecho tiene una sección dedicada para eso, unos consejos de cómo hacer el devocional familiar, así que miremos cuáles son esos tips para cómo hacer el altar familiar. Bueno, el primer paso es que inicies en oración, es importante que siempre comiences agradeciendo a Dios y a buscar la ayuda del Espíritu Santo para comprender las cosas increíbles que tiene su ley. Con el tiempo, pide a tus hijos que también puedan iniciar en oración, al principio es lo tú, pero deja que ellos también tengan la oportunidad de hacerlo y así vas enseñándoles cómo es la oración. Segundo, lee la Biblia en voz alta. Puedes tú inicialmente leerla como un papá, porque probablemente los niños todavía no saben leer, pero a medida que pasa el tiempo puedes pedirle a ellos mismos que también lean algunos versículos y no solamente eso les va a ayudar a desarrollar más confianza, sino que les ayudará a no distraerse también. Además de eso, hazles preguntas y verás que están emocionadas por ellos. Olvida tus inhibiciones. Juega con tus hijos dramatizando historias bíblicas cuando son pequeños. Esto les va a ayudar mucho a asimilar esos principios detrás de lo que hay en el relato. Juega, inventa, crea, haz de David y Goliat. Que ellos puedan ver que todas estas experiencias fueron algo reales, pero que también puedan verlo como algo divertido, teatral, para que ellos puedan aprender más. Recuerda que los niños aprenden más experimentando. Casi un 80% de su aprendizaje está en la experimentación. Más de lo que leen, lo que ven, es experimentar. Cuatro, haz que sea breve. Y sabroso, no lo hagas demasiado largo, porque si concluyes el evolucional mientras lo están disfrutando, eso hará que ellos esperen ansiosamente el día siguiente. También selecciona versículos para memorizar. Si lo recuerdan, dales algún tipo de recompensa. Todos necesitamos incentivos en la vida y, por supuesto, los niños. Y un buen dulce, por ejemplo, es un buen incentivo. También usa anécdotas y el humor. Jesucristo usaba parábolas y anécdotas para podernos enseñar un poco más a profundidad lo que él quería enseñar. Haz que sean breves y que sean de preferencia cómicas. El humor conserva su atención para que puedas comunicar verdades eternas. Usa también la risa porque también no solamente estás dándote cuenta que tus hijos están divirtiéndose, sino que también te están prestando atención. Por último, para este capítulo, ten en cuenta y presente que el libro también nos recomienda varias cosas importantes para que tomemos nuestro papel como padres y tomemos la delantera frente a nuestros hijos. Unas de esas cosas son jugar con ellos, que también es un tiempo importante. No solamente es tiempo de calidad, como nos han enseñado, sino también tiempo de cantidad. Nuestro tiempo también es bien ocupado en todas las cosas que hacemos, pero ellos también necesitan de nuestro tiempo. No solamente aprender de la palabra de Dios, sino que también tiempos para compartir, hablar y jugar con ellos. También no olvides tener esos tiempos fuertes de oración, aparte del devocional familiar que les ayudará a fortalecer su relación con Dios. Así que no dejen de leer el libro y de ver el siguiente video y los anteriores si no los han visto. Dios les bendiga.